Los Phillies tienen la mejor cantidad de victorias en las grandes ligas desde el 23 de agosto y creo que los Phillies ganarán la división este de la Liga Nacional. Bryce Harper está teniendo una de sus mejores temporadas y también Reese Hoskins ha mejorado mucho desde que comenzó la temporada. George Girardi, el dirigente, debe hacer ajustes en el bullpen, pero yo tengo gran confianza que los Phillies llegarán a la postemporada por primera vez desde 2012. ¡Gracias!